Faltan 5 días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó Doña Saray Castro tiene varios años de colaborar en la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó Pero entre sus funciones está una muy valiosa e interesante Es la dueña de las estadísticas de la competencia Ella tiene una base de datos con todos los tiempos y los competidores que participaron en este desafío Pero conseguirlos al inicio fue complicado Y tuvo alguna ayuda para llegar a tener los números que hoy maneja Recordando como hasta el 2000, tal vez del 2000 en adelante, 99, 2000 Nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a ayudarle a los compañeros con el registro de tiempos Entonces a partir de ahí fue que empezamos a guardar toda esa información Incluso hay una parte de la historia que por supuesto nosotros no estábamos Del 89 al 2000, incluso hubieron dos años, 2002, 2003 también Que también nosotros no estuvimos en el proceso Pero don Juan Carlos Craspo, uno de los que hable de la carrera Él guardaba todas las estadísticas, los documentos y nos los pasó Y nosotros logramos tener en este momento el detalle total de los 28 años de carrera Ella durante todos estos años colaboró en varios aspectos Y viendo los registros de carreras anteriores aparecen detalles Algunos a recuerdos bonitos y otros no tanto Son muchas, yo creo que antes nosotros incluso no era solo la parte de datos Era como muy integral, apoyábamos en todo el proceso Entonces había momentos en que nos tocaba hasta que cocinar Arreglar el salón, hacer la presentación Dependiendo de lo que la comunidad ocupara uno venía y apoyaba No solo con los datos sino con todo el proceso Tal vez sí han pasado cosas bonitas y cosas duras Ver en las listas, por ejemplo, al muchacho que murió hace dos años Eran amigos, ahora este año se va otro amigo Se fue en otro proceso, pero también fallece otro señor Que también era ya muy conocido Con el paso del tiempo se llegan a conocer a todos los atletas Que llegan al evento atlético más esperado en Pérez Celedón Uno con el tiempo, esos nombres son como parte de uno Esos atletas, uno empieza a verlos, ya los conoce, ya tienen la cara Ya ustedes si vienen sin cédula saben si es o no es Son tantos años de estar viendo esas caras Que ya se vuelven como parte de uno Tal vez impresionante, Don Gerald corrió esta carrera con más de 80 años 81 años Llegó a correr el año pasado esta carrera Entonces uno dice, interesantísimo Todo el proceso que viven estos fiebres Porque se vuelven fiebres de la carrera, así como uno se vuelve Yo creo que es el cerro, es culpa del cerro Toda persona que empieza a involucrarse con el cerro Creo que uno no logra salir de ahí, como que se le vuelve una pasión ¿Y qué espera esta conocedora de los números para este año? Para la edición 29 del evento Está complicada, este 2017 es un año de... Y los hermanos Fallas están igualados en competencias ganadas Entonces uno esperaría que aquí se defina un rey, ¿verdad? Un rey de la carrera Este, interesantísimo Andrea, ¿verdad? Andrea ya lleva siete ediciones ganadas Entonces uno dice, ¿cómo vendrá? ¿Vendrá con fuerza? ¿Viene bien? Entonces, y todavía Y sabemos que hay competencia, ¿verdad? Que viene competencia Este, con ganas de vencer a estas personas Pero uno dice, vamos a ver... Yo espero que Andrea mantenga su reinado, ¿verdad? Y a ver qué pasa con los Fallas Y el resto, yo digo, el resto es salir bien Salir bien de la carrera Doña Saray ya tiene en su lista a los 225 Que comenzarán la lucha este sábado A las 7 de la mañana desde San Gerardo de Rivas ¡Suscríbete al canal!